¿Qué tal? Bienvenidos. Este es SNS Noticias, fin de semana y aquí arranca la información. En el municipio de Buga fueron incautados más de 200 kilos de pólvora distribuidos en volcanes, chispitas, mariposas, bengalas, entre otros. La incautación se efectuó en la carrera 14 con calle 15 del barrio Divino Niño, lugar donde las autoridades incautaron esos 300 kilos de pólvora. Hoy la Policía Nacional da un duro golpe contra la pólvora. No queremos más quemados en Buga, no queremos más quemados en esta Navidad. La semana pasada, el primero de diciembre, cuando apenas empezaba el mes de la Navidad, un ciudadano de 32 años lamentablemente perdió un dedo por utilizar este elemento, lo que llaman las famosas... La Policía del Cuarto Distrito con sede de Enroldanillo envía su mensaje de Navidad a través de SNS Noticias fin de semana e invita a la ciudadanía a no usar pólvora y evitar así que el número de quemados continúe subiendo. Queremos enviar un mensaje a la comunidad de los ocho municipios y los ocho corregimientos que integran este nuestro cuarto distrito de policía del no uso de la pólvora. Tenemos unas directrices a nivel presidencial, de igual forma a nivel departamental con nuestra señora gobernadora y hemos hecho un trabajo articulado con las autoridades político-administrativas de nuestras ocho alcaldías. Hemos generado unos decretos y queremos que la ciudadanía entre en conciencia que el uso de la pólvora ya está restringido desde todos sus parámetros. Y más que hacer un uso restringido, queremos enviar un mensaje a la comunidad que eviten que nuestros hijos, que eviten que nuestros adultos mayores usen la pólvora. Además, se resalta que el uso de la pólvora está sancionado en el Código Nacional de Policía. De igual forma, tengamos en cuenta que nuestro Código Nacional de Policía, nuestra Ley 1801, hace una restricción a estos comportamientos contrados a la convivencia, consagrados en el artículo 30, que serán objeto de una multa tipo 4, que va a generar cobros a nuestros ciudadanos que muy posiblemente se van a ver afectados en su economía por hacer uso indiscriminado de la pólvora en estas festividades. Es por eso que la Policía Nacional envía un mensaje de acompañamiento y dando nuestras líneas de emergencia, nuestro número 123, cuando ustedes se dan cuenta en su barrio, en su cuadra, que personas están utilizando la pólvora y de esta forma evitar quemados en nuestro departamento y específicamente en los municipios de nuestro cuarto distrito de policía. Hay alerta amarilla por parte de la red hospitalaria del Valle del Cauca frente a los lesionados por pólvora que se han registrado en la región. El gobierno departamental declaró la alerta amarilla en las instituciones de salud públicas y privadas, direcciones locales de salud y EPS, que deberán estar listas para la atención de lesiones por pólvora o intoxicados con productos a base de fósforo blanco. Empezamos la intensificación, aunque las normas dicen que es a partir del 1 de diciembre. El departamento del Valle del Cauca ya emitió su alerta amarilla y estamos en la búsqueda permanente de lesionados por pólvora, esperando desde luego no encontrarlos. La medida regirá hasta la última fiesta relacionada con la época decembrina y de año nuevo. La alerta amarilla que nos obliga a ser vigilancia intensificada por lesiones de pólvora y la intoxicación de fósforo blanco que se hace con el Instituto Nacional de Salud y todos los entes departamentales y municipales. La alerta amarilla nos obliga a estar mirando cualquier caso que pueda relacionarse con el uso del mismo a través de los hospitales con su notificación inmediata. La Secretaría de Salud Departamental explicó que si se trata de menores de edad en los servicios de salud por este motivo, los casos deben ser notificados al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Cabe recordar que en la pasada temporada, entre el 1 de diciembre de 2017 y el 13 de enero de 2018, se registraron 85 lesionados por pólvora, de los cuales 37 fueron menores de edad. Hay preocupación por la mortandad de peces en el lago Chilicote, situación que fue evidenciada por algunos habitantes del sector. Preocupado, así se mostró Bernardo Díaz, quien todos los días sale a pasear con su mascota por el humedal lago Chilicote y encontrarse con varios peces muertos. Y se están muriendo los peces de una forma atroz y me parece a mí tan inmisericorde, tan bárbaro, tan bendito sea el nombre de Dios, que por descuido administrativo se estén muriendo los animales. Esta mañana venía con mi perrito y alguien me dijo, mira Bernardo, lo que hay acá da pesar. Ver cómo, por falta de oxígeno que usted, Carlos Octavio, usted es mi amigo personal, le quitó, hermano, por la sequía patas sucias. Y quitó además que la gente les otorgara un poquitillo de alimento a ellos. Me da vergüenza de decirlo, pero es una verdad, que es imprescindible manejarla, hermano. Ante esa situación, el ciudadano espera que esa problemática sea atendida por la autoridad ambiental. A la CBC, pilas con el lago Chilicote. A Centroaguas, pilas con el lago Chilicote. No lo dejemos morir, por Dios, así como están falleciendo los peces, vamos a fallecer nosotros, porque esto es una... Mire, la historia de esto es muy hermoso. Doña Gertrudis Potez Domínguez, la primera alcaldesa que tuvo Tuluá hace muchos años, años 54, algo así, fue a Estados Unidos y trajo este lago Chilicote. En cuanto hace que haya en el lago Chilicote, Chilicote había en la plaza principal un lago, y se trajo el nombre para acá e hizo este lago, hermano. No podemos perder esa trascendencia, trayectoria de Doña Gertrudis Potez Domínguez, y menos que se pierda la vida de esos animalitos que nos proporcionan alimento. Ahora serán las autoridades ambientales del municipio quienes den soluciones a esta situación. Ante esta situación, la CBC respondió a CNS Noticias que se tomaron muestras del lago y se esperan los resultados del análisis respectivo para determinar qué está causando la mortandad de peces. A pesar de que aquí no ha llegado por escrito alguna queja con relación a la mortandad de peces del lago Chilicote, si nos hemos enterado por la cercanía que tenemos al trabajo con Azolago específicamente y con la CEDAMA para el manejo y control del lago Chilicote. Nos dimos cuenta de que existe una mortandad en este momento que ya tiene que ir sobrepasando en este momento como tal. y la corporación a través del laboratorio ambiental tomó muestras para verificar la calidad del agua y el oxígeno disuelto en ella, así como tomó muestras de esos especímenes muertos para saber por qué se están muriendo los peces en este momento en el lago Chilicote. Probablemente y lo más probable de la muerte de los peces es por falta de oxígeno de las aguas en el lago Chilicote. Hacemos pausa para comerciales. Al regresar más información en CDNC Noticias, fin de semana. La S. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá Empresa Social del Estado Presta servicios de salud especializados en Pediatría, Medicina Interna, Ginecobstetricia, Cirugía General, Ortopedia y Traumatología de Mediana y Alta Complejidad y Unidad de Cuidados Intensivos Adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia. Con atención, 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com Gracias por continuar con CDNC Noticias fin de semana. Recuerde suscribirse a nuestro canal en YouTube para tener acceso a todos los acontecimientos del centro y norte del Valle del Cauca. Y es momento de conocer el personaje de la semana. Esta vez es el doctor Felipe José Tinoco, gerente del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, quien conversó con nuestra directora Sugey Patiño. Adelante, Sugey. Yonales y televidentes de CDNC Noticias y Teleuroproducciones, qué bueno que están con nosotros de nuevo en el personaje de la semana. Hoy nuestro invitado especial es el doctor Felipe Tinoco, gerente del Hospital Tomás Uribe. Bienvenido a esta información. Gracias por acompañarnos. No, a usted por invitarme. Un saludo muy especial a su equipo de trabajo y por supuesto a toda la gran audiencia de este gran noticiero. Bueno, hay que decir que el Hospital Tomás Uribe tiene muy buenas noticias que contar. Muchas cosas interesantes han pasado en este año 2018. Pero antes de empezar a hablar del hospital, yo quiero que hablemos un poco de usted. Usted es un zamario enamorado del Valle del Cauca, de esta tierra. Cuéntanos un poquito quién es Felipe Tinoco para todos los televidentes. Bueno, no. Felipe Tinoco es un colombiano, ante todo, que ama, que siente, que sufre, que vive su cotidianidad. Soy casado, felizmente casado, con una tulueña, por cierto. Ah, caramba. En el Sá, es de Arraigo Tulueño, de familia tulueña. Tengo un hijo de 15 años, llamado Simón, el consentido. ¿También tulueño? No, él nació en Estados Unidos. Tuvo la fortuna, él no sé, de nacer allá, por circunstancias de la vida. Hoy tiene 15 años, estoy en el colegio alemán. Y bueno, es el consentido de la casa, de la familia, y el motor, y la energía que nos permite, pues, estar abordando todas las exigencias del trabajo. Y echar a rodar, pues, esta empresa tan importante como es el Tomás Uribe Uribe. Cuéntanos un poquito de su trayectoria. Es bueno conocer a la gente desde el otro lado, porque generalmente uno ve una figura, un personaje, y a veces es como muy frío el tratamiento desde lejos. Uno se imagina que es una persona con muchas cosas, pero queremos que sea usted quien nos cuente cómo vino a dar aquí a Tuluá, a esta tierra, y qué tanto ha recorrido Colombia. Bueno, yo soy médico y cirujano de formación de la Universidad Libre de Cali. Tengo unas especialidades en una maestría en salud pública de la Universidad del Valle, y tengo una especialidad en administración hospitalaria también de la Universidad del Valle, también, pues, de otras formaciones en planificación, en proyectos sociales, en gerencia social, del ICESI, de Cuba, del ILPEZ de Chile. Soy un amante de la salud pública, funcionario público, pues, por convicción, dedicado al sector público con una trayectoria de 27 años. Dedicado, he sido gerente del hospital de Zarzal. En esa época no era gerente, sino director de la unidad regional. Fui director de la unidad regional de Roldanillo también, donde dejamos una onda huella en la salud pública y en el desarrollo de estas entidades. También fui ya gerente del hospital La Buena Esperanza de Jumbo, donde lo posicionamos como el mejor hospital de baja complejidad del país, donde lo certificamos en calidad. Bueno, y entre tiempos, pues, he sido consultor, he estado en el Corpus de Occidente, he estado en el Ministerio de la Salud, y, bueno, forjando una hoja de vida no solo impecable en los temas, sino también interesante para poder tener el bagaje necesario para liderar una empresa como hoy es el Tomás Uribe. Tengo el honor de haber sido escogido por la gobernadora, la doctora Dilian Francisca Toro, para orientar y dirigir este importante centro que se encontraba en unas condiciones bastante depobables y al borde del cierre o casi en proceso de liquidación. Y gracias a su directriz, a su apoyo y, obviamente, a toda esta gran experiencia que la vida nos ha brindado, afortunadamente, pues, creo que, y, obviamente, sin desconocer, pues, el apoyo importante de todos los funcionarios, los 520 funcionarios hoy del hospital, poder sacar adelante o tener hoy como está el hospital. Bueno, pero ya vamos a hablar de este tema tan interesante porque, en verdad, usted ha liderado como el resurgimiento del hospital Tomás Uribe Uribe. Pero yo quiero saber, personalmente, siempre me he preguntado cómo un médico cirujano se mete en esto el cuento administrativo, sobre todo en un área tan difícil como es la salud. ¿Por qué? O sea, ¿qué le motivó a meterse como de lleno ya, a dirigir, a manejar la parte administrativa, financiera, el personal, todo este tema? Bueno, digamos lo que yo creo que hay experiencias que lo marcan a uno en la vida. Yo terminé mi carrera en la Universidad Libre. Digamos lo que hace que al día siguiente de terminar mi carrera, me fui a una región interesante como es el Chocó. Yo tuve la fortuna, y ya explico por qué la fortuna, de ser nombrado por el Servicio Adicional de Salud del Chocó en un municipio que se llama Juradó, que es el último municipio de la Costa Pacífica en los límites con Panamá. Una región apartada a la cual en esa época solo se llegaba por lancha cinco horas desde Bahía Solano, a Bahía Solano solo se llegaba en avión o por barco desde Buenaventura. Digámoslo que esa experiencia en esa zona, muy alejada, muy empobrecida en términos de la prestación del servicio, pero muy rica en una cantidad de elementos, sobre todo el recurso humano. Yo tenía valores humanos, yo tenía siete comunidades negras y siete comunidades indígenas a mi cargo. Y esto hizo de pronto que la convivencia de los jurados, un pueblo de 4.000 habitantes, que viven en unas condiciones lacustres y, digámoslo, muy primitivas, pero muy rico en valores, de pronto me contactó con esta sensibilidad y descubrió en mí ese amor por la salud pública. Yo estuve casi tres años haciendo mi rural, lo prolongué y ahí eso me motivó a hacer salud pública en la Universidad del Valle y, bueno, esa sensibilidad por la salud pública me ha llevado por estos caminos de, digamos, lo de la parte administrativa y de la parte directiva del sistema. Hablando de esa sensibilidad que usted expresa, ¿qué fue lo que más lo marcó, digamos, una experiencia fuerte que usted ha tenido como médico rural? Bueno, no, yo podría, podríamos pasarnos este y muchos programas contando esa experiencia maravillosa de ser el médico de jurado. Que me haya marcado, bueno, yo pienso que la simplicidad con que vive la gente es admirable que los valores ahí se miden por otro, no importa si tienes la camisa rota, si tienes la camisa roja, si tienes el pantalón verde, o sea, no vales por eso, vales por lo que aportas, por la vivencia, por la forma como sientes y como te integras a esa comunidad. Muchas cosas, hubo momentos dramáticos, heridas graves, heridas de bala, que hubieron que trabajar porque el mar no permitía la salida durante tres, cuatro días, y uno con un paciente allí, con una herida mortal, pues tratando de hacer algo por eso, y ver que toda esa serie de recursos o de armamentario médico que uno tenía ahí en su, o bagaje médico que uno tenía, pues, hombre, servía. Y daba resultados y cosas que de pronto en la ciudad o hoy en la modernidad acá uno vería como imposibles, pues se dan allá. Entonces, digamos lo que hay también como una magia, como que ese ambiente ayuda. Hay una percepción de que el médico es como el salvador, como de alguna manera como ese ser mágico, es el que me va a sanar, el que me va a quitar las dolencias, y más en ese tipo de poblaciones. No, imagínense que tuve, me viene ahora a la memoria, una situación con un profesor que fue mordido por una culebra. Él estuvo, allá hay mucho chamanismo, muchas pócimas y magia con las plantas y con medicamentos caseros. Fue mordido por una culebra, estuvo 15 días en tratamiento con el chamán de la zona, y pues yo, ese día casualmente yo estaba saliendo como de permiso, iba como con una licencia, cuando llega al centro de salud, pues este personaje con la familia, muriéndose, y entonces pues yo suspendo mi salida, me devuelvo, con lo poco que tenía rudimentario, le hice una transfusión, le apliqué los sueros, y bueno, fue curioso que al otro día, el paciente a mediodía ya estaba sentado comiendo. O sea, salió mejor que el chamán. Entonces, allá voy, entonces eso fue... Le fue mucho mejor a usted que el chamán. Eso fue noticia en el pueblo, y causó sensación, inclusive el chamán vino a hacerme un reconocimiento y a saludarme, y bueno, generó una amistad que me permitió conocer también esta medicina y algunos truquitos, pues también... O sea, que usted terminó enseñándole al chamán, más o menos, o explicándole su ciencia. Yo creo que aprendimos. Aprendieron, intercambiaron. Sí, a raíz de ahí, se permitía que los pacientes tuvieran también algún apoyo de su creencia local, y a mí me expandió la conciencia de que hay otras posibilidades y otros conocimientos que a pesar de que uno no los entienda, son igualmente valiosos como lo que aprendemos en la universidad. Ya, pues, el doctor Felipe Tinoco, el médico de jurado, el que le enseñó al chamán. Continuamos con el personaje de la semana aquí en CNNs Noticias, del fin de semana, con el doctor Felipe Tinoco, gerente del Hospital Tomás Uribe Uribe. Nos ha contado una historia muy bonita de su vida como médico rural, de lo que ha compartido con una población tan especial como fue la de jurado. Ahora hablemos de ese proceso, de ese momento en el que usted llega y se convierte, digamos, en la persona que resucita al Hospital Tomás Uribe Uribe porque estaba en unas condiciones precarias cuando usted llegó. Cuénteme un poquito de esa historia. Bueno, no. Como le decía, mi formación de saludrista me llevó por la senda de la parte administrativa. Me especialicé, digamos, en gerencia hospitalaria y tuve, pues, la fortuna y el honor de ser escogido por la gobernadora Vilán Francisca para abordar la problemática que había aquí en el Hospital Tomás Uribe, un hospital que estaba al borde del cierre, en una situación caótica administrativamente, desgreño administrativo, una alta de deudas. Bueno, y pues, yo creo que toda esta formación y toda experiencia que he vivido y que la vida me ha permitido, pues, igualmente me permitió aquí liderar un proceso nada fácil, por cierto, nada fácil. Hay que reconocer que ha habido una apertura de los funcionarios de planta, hay que reconocer que ha habido un importante apoyo y sentido de pertenencia de los tulueños y de la gente del centro norte del valle. Hay que reconocer que ha habido un apoyo importante de la gobernadora y de la Secretaría de Salud que nos ha permitido diseñar las políticas, diseñar las directrices y marcar el derrotero que ha permitido a este hospital hoy estar facturando 5 mil millones de pesos. Cuando yo llegué aquí facturaba el hospital 300 millones de pesos que no alcanzaba para ni siquiera cubrir la nómina. Aplicamos todas las técnicas administrativas, hicimos todos los ajustes que hemos creído convenientes. Creo que algo importante ha sido la disciplina. Yo creo que la disciplina y la transparencia ha marcado esta etapa de recuperación del hospital. Hemos hablado claro, hemos hablado de frente, hemos hablado sinceramente a los funcionarios, a la comunidad. Hemos enfrentado las críticas, las dificultades como tiene que ser y creo que digámoslo, eso es lo que hoy nos ha permitido haber sido certificados por el Iconte en un sistema de garantía de la calidad con la de norma ISO 9000 2015 que no es fácil para un hospital en un año lograr este reconocimiento. En el segundo año subir a la versión 2015 que es la última y digámoslo que en un tercer año aspirar a estar certificado. La certificación es el máximo logro que hay en el país frente a la calidad llevamos un 50 o 60% dos, tres autovaluaciones. Esto no es solo el gerente, esto es un grupo directivo que ha copiado, que le ha interesado, un grupo de funcionarios que ha creído porque también es parte de esto, que ha creído, se ha dejado guiar, pero ante todo también yo tengo que hacer un reconocimiento a aquellos proveedores que a pesar de las circunstancias adversas económicamente del sector, a pesar de las dificultades del flujo de caja, han confiado, han depositado sus elementos para que este hospital también pueda prestar un buen servicio y bueno, hoy podemos dar un par de satisfactorio en términos de la operatividad y digamos de la solvencia en términos de lo que produce versus lo que gasta, sin embargo, pues nos golpea fuertemente un problema estructural, las EPS no pagan. Así, el sistema de salud en general está deteriorado a nivel nacional. en una crisis grande que de pronto no permite ver toda la dimensión del trabajo que se ha hecho aquí y que nos tiene en vilo porque nos debe más de 36 mil millones de pesos que para una institución como esta pues es una cifra importante. Claro, ¿cómo ha sido ese modelo gerencial precisamente teniendo en cuenta lo que usted nos dice? Las deudas de las EPS, el sistema de salud que tambalea y esa falta digamos de apoyo frente a una gestión que se trata de sacar adelante cada vez más este barco lo vemos en los otros hospitales también a nivel regional a nivel nacional todos en la misma lucha. ¿Cómo opera ese modelo usted? ¿Cuál fue ese secreto suyo para poder que le funcionara? Bueno, digamos lo que esto sí hay un modelo diseñado y probado ya aquí el eje fundamental es el recurso humano o sea el recurso humano hay que trabajarlo desde la sensibilidad desde la motivación desde el cambio de actitud aquí se ha brindado la posibilidad de crecimiento personal de encontrarse con los proyectos de vida personal familiar y por ende desde el proyecto de vida laboral para que haya una conciencia de que es que el trabajo hay que cuidarlo de que en el trabajo también hay que expresar todo su talento de que el trabajo es el reconocimiento a la posibilidad de mantener una familia entonces pienso que hay un trabajo importante en eso a través de talleres de dinámicas de empoderamiento también de empoderamiento sí un segundo espacio es la recuperación de lo técnico la actualización capacitaciones mejorar el ambiente laboral dotar las herramientas tecnológicas entonces pienso que eso abre la posibilidad de que el ser humano se exprese y somos una entidad netamente de servicio o sea un enfoque humanístico más que todo perfectamente entonces somos humanos dando apoyo a humanos entonces eso hace que este servicio sea un servicio en el que debe primar el eje fundamental el ser humano en segundo pues tenemos unas propuestas técnicas claramente definidas tenemos unas propuestas de calidad tenemos una recuperación del sistema de información aquí se ha hecho una inversión grande en sistema de información que nos permite tomar decisiones en tiempo real y entonces hay unos ejes transversales como es la acreditación la certificación calidad como es los sistemas ahora hay algo que se llama que hace que la parte sistémica de la entidad se mire con enfoque de riesgo y se trabaja en los riesgos planes de mejoramiento entonces digamos lo que sea hay una matriz ahí que hemos a través del tiempo perfeccionado y que nos ha permitido trabajar todos estos temas y al unir todos estos temas donde hay un mejoramiento de la infraestructura física hemos mejorado la infraestructura física esta infraestructura hay que cambiarla porque no cumple con la norma y es parte del proceso también hemos formulado un proyecto de nuevo hospital que la gobernadora está gestionando y ojalá tengamos una buena noticia este año frente a eso de forma tal que en un año que estemos terminando este ciclo digamos lo de gobierno podamos entregar a la comunidad un hospital fortalecido no solamente en el recurso humano no solamente en los servicios sino también con una nueva cara con una capacidad tecnológica de respuesta que permita recuperar lo que anteriormente fue porque este hospital fue un hospital de gran prestancia regional de gran importancia en la referencia y contra la referencia y eso es lo que pretendemos de volverle a la ciudadanía bueno primero que todo pienso que el gran motor es mi familia mi esposa y mi hijo son los que generan pues digamos esa fuerza necesaria para sospecer entre otras cosas gracias a su digamos también a su acceder el tiempo familiar pues es que yo puedo dedicarle ese tiempo al hospital me recojo en familia caminamos mi hijo es un deportista mi esposa le gusta caminar entonces el fin de semana caminamos hacemos caminatas en el parque de la salud me gusta caminar por el mundo no solamente en mi país conociendo las rutas de mi país ¿me preguntan que usted colecciona piedras? ah sí hay una afición por coleccionar piedras entonces tengo de los lugares que me ha permitido la vida visitar en todo el mundo pues si está bien recojo un souvenir por así decirlo y entonces hay una colección de piedras que básicamente para mí significan pues ese conocimiento del mundo de la tierra de las vivencias que le permiten crecer expandir la mente y tener una posibilidad de entender lo que ocurre desde otra mirada no neurótica rápidamente el deseo de internacionalizar al hospital Tomás Uribe ¿cómo va ese proyecto? sí no definitivamente no por público tenemos que ser mediocres no por público tenemos que ser hospitales de caridad este hospital va a ser un gran hospital donde va a reinar la excelencia tiene un grupo humano fabuloso tiene una ciudadanía que tiene un gran sentido de pertenencia pareciera que todos los tuleños de renombre y de no renombre pues han nacido aquí en este hospital y eso genera por nosotros nuestros hijos pero algo tenemos que ver con Tomás Uribe hay alguna conexión ha habido una gran respuesta sí aquí a pesar de que hay otros centros hospitalarios también de renombre pues ha habido un espacio y hay para todos porque no se trata de sacar a nadie entonces en esa mirada este hospital tiene que trabajar la excelencia la excelencia es de talla mundial la excelencia no es solo de talla local la excelencia es de talla mundial hoy en día no hay fronteras frente a la posibilidad de que vengan pacientes de otros países usted sabe que Tuluaga es un centro por decir algo de cirugía plástica que vienen pacientes de otros países a hacerse entonces la idea es que este templo de la salud esté homologado para atender pacientes de todo el mundo algo que se me olvidaba es que también estamos trabajando porque sea un hospital universitario de hecho ya es un hospital universitario sin embargo hay que cumplir unos requisitos tenemos 12 de los 14 requisitos ya nos falta muy poco entre ellos la acreditación y entonces esa es otra forma de volverle a la sociedad la responsabilidad social que se llama es que el recurso humano en salud pueda formarse aquí en Tuluá y no tenga que viajar al eje cafetero que inclusive vienen del eje cafetero de la universidad del eje cafetero es que es un hospital departamental prácticamente de Cali entonces eso genera también un reto de ser reconocidos y de responder a ese reconocimiento bueno doctor que bueno que rico haberle conocido esas facetas que uno pues quiere saber que hay detrás del gerente que hay detrás de la persona que está al frente de todo una gran institución como es el hospital la última pregunta así rapidito que es más difícil una cirugía o sacar adelante el levantado este muertico que era antes el hospital sí esa es mi especialidad esa es mi especialidad las cirugías difíciles yo soy médico por esencia sí y y mi formación va a eso lo que pasa es que yo cambié ese paciente individual lo cambié por un paciente grandote grandote y aquí tengo la oportunidad al sacar adelante esto yo estoy atendiendo no uno sino todos los no sé los habitantes los ciento y pico habitantes que tiene Tuluá los seiscientos habitantes que tiene los alrededores del centro norte del valle entonces eso también me da una satisfacción personal porque ese es un compromiso mi compromiso como médico es con la humanidad con aliviar el sufrimiento con aportar mi granito de arena para que haya una convivencia y cada día pues seamos mejores seres humanos pues doctor Felipe Tinoco gracias por acompañarnos en el personaje de la semana que rico poder compartir tantos proyectos tantos sueños sabemos que hay muchas cosas todavía que conversar sobre el hospital Tomás Uribe sobre los proyectos que vienen sobre el personal y sobre su trabajo pero pues gracias por dedicarnos gracias a usted Suhey y también al personaje de la semana pausa para comerciales ya regresamos ya está aquí un potente y poderoso energizante el nuevo potencializador Lion Max F a base de malta chontaduro y borojo acondicionado con vitaminas y minerales 100% natural estimula el desarrollo físico y potencializa el deseo sexual mejora la resistencia física elimina la sensación de sueño aumenta la energía Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio a domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 creamos arte creamos diseño creamos lo que que más te gusta hacer en la vida sonreír doctor Néstor Jairo Gómez Gómez implantología oral y reconstructiva estética dental especializada dientes perfectos estamos de vuelta en cns noticias fin de semana más de 450 personas entre directivos y funcionarios del hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá celebraron la semana de la salud de positiva fue calificada por los directivos del hospital departamental Tomás Uribe Uribe en Tuluá la semana de la salud bueno la verdad es que el balance es positivo logramos tener cuatro días de actividades en el marco de la semana de la salud organizada por supuesto por el comité paritario de seguridad y salud con apoyo de la gerencia y también del comité de bienestar institucional logramos tener muchas actividades desde el día lunes hasta el día jueves que es el día de hoy en que concluyen la jornada como tal abordamos alrededor de 450 personas que están vinculadas de manera directa o indirecta con el hospital departamental Tomás Uribe Uribe esta semana fue distinta para los funcionarios de este centro asistencial quienes participaron de las diversas actividades la respuesta por parte de los funcionarios ha sido la mejor hemos podido tenerlos digamos inmersos en las actividades tanto recreativas de actividad física y ejercicio como también en algunas actividades que están relacionadas con conferencias direccionadas a mitigar de alguna manera o a controlar el riesgo psicosocial que tenemos en la institución y el riesgo biomecánico que hacen parte digamos de la matriz que maneja el área de seguridad y salud en el trabajo este tipo de acciones que propenden por el bienestar de los directivos y funcionarios de este centro asistencial deben hacerse constantes según expresaron quienes participaron de la misma me beneficia mucho porque se está dando énfasis a la salud se ha hecho muchas actividades que tienen que ver con los empleados como tal y se les ha dado mucha importancia a los empleados del hospital Tomás Uribe la semana de la salud del hospital departamental Tomás Uribe fue promovida por el comité prioritario de seguridad y salud en el trabajo y en el municipio de Ugalagrande un grupo de personas se reunió para recolectar fondos y restaurar el tradicional reloj de la parroquia San Bernabé también se adelantan labores de restauración del campanario El tradicional reloj de la iglesia de Ugalagrande estuvo tres años sin dar la hora un grupo de ciudadanos lideró varias actividades hasta recaudar el dinero suficiente para enviarlo a reparar a Cali Podemos decir que estamos muy satisfechos por la respuesta que hubo en la comunidad la suma estimada para la reparación del reloj logramos reunirla a 23 millones de pesos aproximadamente gracias a los aportes que hizo la comunidad gracias a ese espíritu cívico que mostró la comunidad y gracias al sentido de pertenencia que mostró mucha, mucha gente de Ugalagrande En este momento el reloj se encuentra en la ciudad de Cali podemos decir que está prácticamente ya terminado esperando el momento para reinstalarlo El reloj de fabricación suiza tiene toda una historia de generaciones en Ugalagrande Varias generaciones entre ellas la mía creció mirando los tableros del reloj oyendo las campanas del reloj así haya mucha tecnología hoy así uno cargue la hora carga el tiempo en un celular inmediatamente uno está acostumbrado ya como aquí en Tuluá con San Bartolo me disculpan la expresión alzar uno la cara y mirar qué horas son nosotros en Ugalagrande crecimos con ese reloj lo queremos conservar porque sabemos el valor histórico el valor afectivo que muestra para la gente de Ugalagrande también se adelantan reparaciones en el campanario de la parroquia estamos a espera de que la situación con las campanas que mostraran un riesgo de desprenderse y causar pues una tragedia se resuelva sabemos que ya se está trabajando en esa materia en el desmonte de esas campanas y luego hacerle unos arreglos a la cúpula del templo para que quede toda la situación solucionada y nosotros poder reinstalar el reloj el objetivo es entregar el reloj de nuevo en funcionamiento en la última semana de diciembre con una celebración en la que se espera participe de toda la población nuevamente pausa para comerciales y al regresar Nia Gómez con los deportes este SNS Noticias fin de semana los problemas en la próstata afectan a un alto porcentaje de hombres mayores de 50 años cuídate Prostalex previene y alivia la inflamación de la próstata un producto de Santa Natura somos el agua que protegemos los bosques que conservamos el camino que une el trabajo que educa la familia que aprende somos fabricantes de papeles y empaques amigables con el medio ambiente con certificación internacional FSC somos Smart Fit Kappa sostenibilidad en cada fibra Yo me llamo Juan Esteban Samuel Juan Salvador Ángel Juan Gregorio Martín Triana Espina ¿Qué vas a hacer cuando grande? ¿Quieres ser un director de cine? Me gustaría ser científico para descubrir mundos sin explorar No lo sé Ella es Lorelay ¿Te gustó? Hola ¿Qué te gusta de Lorelay? La sonrisa Los ojos llenos de felicidad Hazle una cara graciosa Ahora dale una cachetada Sí una cachetada fuerte No ¿Por? No ¿Y por qué no? Porque a la mujer hay que respetarla Ella es una niña ¿Cómo le va a pegar una cachetada? Ni a los hombres ni a las mujeres se les pega Porque les duele En el Valle del Cauca cero tolerancia con la violencia de género Gobernación del Valle del Cauca Trabajo de corazón Seguridad Segal Líderes Integrando Servicios Informe 925-0973 Celular 316-98-6844 Seguridad Segal Para su tranquilidad con toda seguridad Toda una organización a su servicio Hola un saludo para todos los televidentes de CNC Noticias Iniciamos el resumen deportivo contándoles que al final de esta semana en Andalucía le dieron una bienvenida por todo lo alto a la selección de voleibol que se alzaron con el campeonato nacional en intercolegiados Con una caravana por las principales vías de Andalucía fueron recibidas las deportistas de la selección de voleibol quienes quedaron campeonas nacionales de intercolegiados Primero que todo la disciplina siempre nos ha requerido siempre nos ha requerido el profesor igualmente la responsabilidad y el respeto hacia los demás La selección de voleibol de Andalucía y representante por el Valle del Cauca en esta competencia reconoció la supremacía de sus rivales Al principio nos tocó en el grupo con las selecciones de Córdoba y Antioquia y en el otro grupo estaba Bogotá Cundinamarca y Santander Bueno entonces a nosotros primero nos tocó enfrentar a la selección de Córdoba la cual derrotamos 3-1 Luego el segundo día enfrentamos a la selección de Antioquia donde quedamos igualmente 3-1 y allí obtuvimos el cupo a la final nacional donde pues disputaríamos el primer puesto y pues en mi caso un crédito condonable para un estudio superior y ya en la final nos tocó enfrentarnos contra la selección de Bogotá del Distrito Capital y lo derrotamos 3-0 Dejar en alto el nombre Andalucía reto que las deportistas asumieron con gran responsabilidad También igualmente muy duro ya que ya son prácticamente 8 becas que nos ganamos todas y pues ya es una responsabilidad muy grande Por cuarta vez consecutiva las chicas de la tierra de la gelatina se alzan con el título de campeonas nacionales de los intercolegiados En CNC Noticias destacamos a Samuel Ruzzi en la disciplina del hockey tulueño este joven deportista perfecciona su técnica para lograr ser el mejor Samuel Ruzzi lleva más de un año entrenando hockey y gracias a su esfuerzo dedicación y disciplina cada día se destaca más y se consagra como una gran promesa de esa disciplina deportiva Yo jugaba fútbol pero luego me aburrí y entonces me dio por probar el patinaje cuando entonces yo me tocaba en la otra pista y en esta y eso era gratis pero uno podía venirse aquí pero ya tenían que pagar pero me empezó a gustar mucho el hockey y me vine para acá me gustó Durante este año el joven participó en todas las competencias departamentales y nacionales En este año he participado en cada torneo que ha habido excepto uno que fue en Manizales porque ahí tenía unos problemas que no podía ir por eso El 2018 fue un año positivo para Samuel pues en cada una de las competencias en las que participó la selección turba de hockey el joven deportista logró destacarse Muy bien porque exactamente he jugado muy duro he dado todo lo que tengo he jugado en sub 15 y yo creo que todo lo que tengo todo Bueno ¿Qué expectativas tienes para el próximo año? Tengo unas expectativas de que tal vez pueda jugar también en sub 15 de nuevo aunque en realidad soy sub 12 pero todavía quiero subir de nivel seguir siendo más fuerte y mejorar cada día Actualmente Samuel Ruzzi es categoría sub 12 pero gracias a su buen desempeño y juego ya disputa competencias en la categoría sub 15 Hablamos ahora de la selección femenina de baloncesto en Tuluá que buscará participar en los juegos deportivos departamentales de Buenaventura esto como fogueo para participar en juegos nacionales El monitor Javier Caicedo entregó un balance en lo que fue el proceso del baloncesto femenino en este año El proceso fue un poquito chévere porque fueron niños que apenas están empezando a practicar el baloncesto Empezamos con un grupo aproximadamente de 90 niños aquí en la escuela en el colegio Julián Restrepo y en diferentes colegios el colegio de Occidente La Graciela donde manifestamos el deseo del INDER llevar el baloncesto Se hizo un proceso en categorías mini infantil en esas dos categorías porque la verdad 2002-2003 no nos servían Este proceso también se adelanta con hombres en la categoría infantil Sí, tenemos un grupo bastante grande en categoría 2009 o sea niñas de 6, 7, 8, 9 y 10 años y en hombres también en categorías 9, 10, 11 añitos dándoles el proceso de formación y luego invitándolos a que participen con la selección Tuluá en el colegio Benicio Echeverry Con el objetivo de foggearse en el equipo buscará clasificar a las justas departamentales de Buenaventura Bueno, ahorita tenemos las competencias de juegos departamentales realmente pues no tenemos un equipo muy competitivo porque pues son niñas que empezaron en febrero a hacer un proceso de iniciación entonces pues no llevamos un equipo porque pues son 2004-2005 Juegos departamentales serían 2002-2003 entonces siempre hay una ventajita de dos años ahí sobre esas niñas de todas maneras pues vamos a hacer el esfuerzo de clasificar Continuamos con el resumen deportivo en CNC Noticias el joven Sebastián Cortés se destacó en el boxeo al ganar la medalla de plata en los Juegos Súperate dejando en alto Tuluá y el Valle del Cauca Se trata el joven Sebastián Cortés quien logró subir al podio en esas justas dejando en alto el nombre de Tuluá y el Valle del Cauca El boxeador El boxeador El boxeador Tuluño Sebastián Cortés participó en Barranquilla en Juegos Súperate ganó dos peleas y perdió la final porque pues de cualquier manera perdió con el con el de allá mismo de Barranquilla pues es un muchacho nuevo que tiene tiene se ve una perspectiva para más adelante lo tenemos para juegos departamentales esperamos que de aquí a los juegos que son en el mes de junio mejoren y podamos traernos una medalla de oro El Valle del Cauca tuvo un buen desempeño en esta competencia y la única medalla de plata fue alcanzada por el pugilista Tuluño Si porque mira que se tuvieron nomás tres de oro y una de plata que fue la de él y y tres de bronce lo cual es pero para nosotros es a nivel positivo porque es un muchacho nuevo cuando es nuevo pues uno dice hombre cualquier cosa que así sea bronce pero no ganó dos peleas que para nosotros es importante porque no se las ganó cualquiera se ganó a un bolsador de Medellín de Antioquia y el otro de la costa también pero entonces ya el tercer la primera de las peleas ya estaba muy cansado y porque pues son muchachos nuevos Con Sebastián Cortés se busca trabajar arduamente para los próximos juegos departamentales 2019 Para cerrar este resumen deportivo les contamos que a final de esta semana Cortulua le ganó una demanda Atlético Nacional esto en segunda instancia por el traspaso del jugador Fernando Uribe al fútbol mexicano Nacional deberá pagar cinco millones de dólares a Cortulua y además no podrá hacer contrataciones durante el 2019 Así terminamos Deportes en CNC Noticias vamos a una pausa comercial y ustedes continúan con más Hermes Comunicaciones te invita a ganar dinero extra Flash Móvil nuevo operador telefónico en Colombia te ofrece ganar dinero de manera independiente mayor información al 326-8846-50 321-842-1734 Hermes Comunicaciones Felicidad Disfruta de las promociones de fin de año en Organización Wilson Televisores Neveras Lavadoras Alcobas Comedores Bicicletas Colchones Y mucho más Organización Wilson Tuluá Carrera 23 Número 2342 Cotice y compare Organización Wilson ¿Está cansado de lo mismo? ¿Te gustaría ser millonario? Sí Vive una experiencia y conviértete en un millonario por solo 5 mil pesitos Apuestas con 5 números de 4 cifras y 2 loterías Así le das un cambio total a tu vida Chance Millonario en Gana y Supergiros Bienvenidos a Zona Rosa Hoy en Zona Rosa estaremos destacando un niño tulueño de tan solo 12 años que obtuvo el segundo lugar en la categoría infantil de los concursos nacionales de pintura Se trata de Daniel Mena Forero quien a su corta edad se consagró como subcampeón nacional del concurso de dibujo que lidera una reconocida entidad del país Mi abuelo Mi abuelo mi abuelo oyó como al día que había pues que están recogiendo los trabajos para pues para mandarlos para un concurso pero no sabíamos del premio ni nada donde era entonces me lo dijo y yo lo hice en un día porque eso ya había que mandarlo de uno entonces ya ahí esperamos esperamos por ahí dos meses y ahí ya ya nos dieron la noticia que había que ir a Bogotá a ver cuál quién eran los ganadores No pues mucha felicidad que era mi primer viaje en avión entonces eso era muy bueno No yo no lo esperaba porque había muchos había muchos cuadros buenos y entonces yo no yo quedo de tercero máximo entonces cuando hice el segundo yo alegré mucho El cuento El balde de arena fue la inspiración para que Daniel se destacara en este concurso Me inspiré en el cuento porque se trataba de un niño pues de un niño que siempre iba a ir que siempre iba a la playa pues a jugar con un balde de arena que él que él siempre que él siempre lo tenía guardadito entonces un día se le perdió y el niño le quedó triste entonces el balde pues el balde cada día se iba desintegrando hasta que ya se rompió Daniel Mena empezó a realizar bocetos desde temprana edad y aún recuerda cuál fue su primer dibujo pues empecé viendo a mi primo entonces desde que vi a mi primo como que como que me llamó me llamó la atención eso que él hacía entonces entonces empecé a ver tutoriales de youtube a ver cómo pues cómo hacían todos dibujos primero comencé haciendo un goku pues me quedaba mal entonces lo guardaba por ahí después hacía otro me quedaba mal lo decía hasta que llegó un día que que había uno pues lo explicaban bien cómo lo hacía entonces yo lo hice y quedó como un rompecabezas y ese fue mi primer dibujo gracias al dibujo Daniel Mena Forero desarrolla diferentes destrezas como la creatividad y habilidades comunicativas además de consolidarse como uno de los mejores en su técnica este fin de semana estuvo marcado por la celebración de las dos noches de velitas gran variedad de faroles velones y velas fueron la tendencia en los puntos autorizados por la alcaldía veamos faroles velones veladoras velones 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 faroles en los puntos autorizados por la alcaldía municipal los vendedores de faroles velones y veladoras ofrecen gran cantidad de surtido para los fieles de la noche de las velitas con precios que van desde 3 mil la unidad hasta 25 mil pesos la docena tengo acá el farolito de copita la virgen del carmen tengo la docena de esta 10 mil pesos tengo las velas la veladora la económica tengo estas 5 mil pesos tengo el velón mediano a 6 mil y tengo el grande a 7 mil pesos que nos deseen nos colabora acá estamos acá por la calle los franciscanos y nos colabora en el pueblo tuluño estamos vendiendo faroles que son exclusivamente para el cementerio los vendemos de diferentes tipos como estrellas corazones cruces casas también tenemos los ensayos de palitos que son a 3 mil pesos cada corazón o cada estrella vale 10 mil pesos también los vendo para colgar a 2 mil pesos y como les dije exclusivamente para el cementerio la creatividad y belleza de los faroles artesanales también son la tendencia en esta fecha tradicional vea este farol cada año lo hago porque es muy artesanal yo misma lo elaboro él es de papelillo este papel cristal que se llama cristal al frío y en papelillo normal y o sea la decoración es mía cada año la saco aquí al yo llevo 20 años haciendo faroles ¿cuánto vale el farol? este farol vale 20 mil pesos la docena si hablamos de las muñequitas ¿cómo se elabora? si la muñequita lleva cartón por dentro lleva palito de madera y a los lados lleva papelillo lleva manitos lleva chisco de madera bien bonito puro chisco de madera ¿cuánto le da este farol? este vale 5 mil y se le deja en 4 mil ¿cómo le ha ido con la venta? bien le digo bien gracias a Dios los puntos autorizados están ubicados frente a la iglesia de los franciscanos y barrio Palo Bonito el humorista John Jairo Pérez con su personaje Don Ebrio participó en el especial de navidad de CNC de Teleoproducciones y nos contó los pormenores de su más reciente trabajo musical veamos John Jairo Pérez sigue promocionando su más reciente sencillo musical El Culichupao canción que pondrá a bailar a todos los vallecaucanos en esta temporada de fin de año yo soy más estrella incluso que yo Jairo Pérez él viene ahora a estrenar para todos los Culichupao de Tuluá El Culichupao que tiene ese culichupao que no tengo yo con la espalda bien derecha y la nalga en otro pantalón aquí está él me encargó John Jairo Pérez me encargó de presentar su nuevo CD El Culichupao y Don Ebrio el chiquito para cuando estoy feliz de estar nuevamente en Tuluá mi amor Don Ebrio también participó en ese gran evento de CNC de Luro Producciones Don Jairo Pérez es el que está dentro de mí yo soy Don Ebrio jefe máximo del MGN Movimiento Juarístico Nacional y Futuro Presidente de Colombia voy a ser Presidente de Colombia porque yo traigo mentiras nuevas y soy un borracho serio que si le robo le robo poquito con Don Ebrio al poder no nos vuelven a joder todo el que vote por él ahí tendrá plata para beber ahora John Jairo Pérez sigue con presentaciones por todo el país por todo el país acabamos de llegar de una gira por Puerto Rico vamos para España luego estaremos en las diferentes municipalidades tenemos Manizales tenemos tenemos Feria de Cali tenemos Medellín tenemos y la casa es todo por hoy en Zona Rosa nos vemos en una próxima emisión en CNS Noticias las noticias que usted quiere ver y recuerde que también nos puede ver a través de las páginas web www.teluroproducciones.com y www.cnctulua.tv hasta la próxima es toda la información en CNS Noticias fin de semana suscríbase a nuestro canal en YouTube CNS Noticias Tuluá hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ... ... ... ... Gracias por ver el video.